Recibe el gobernador de Veracruz facsímil de la Constitución Política Mexicana de 1917. El secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que es buen momento de iniciar una relación profunda entre los gobiernos federal y estatal. Hay resultados en materia de seguridad en el Estado. La Gendarmería los reforzará, aseguró Rogelio Franco Castán. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.